Las tendencias artísticas masivas no son las que provocan avances Es el arte alternativo el que va corriendo los límites Proponiendo nuevos lugares, marcando tendencias Investigando allí donde es permitido fallar Experimentando por fuera de todos los ámbitos donde el arte del establishment No tolera lo que por estar afuera de lo convencional Proponga riesgos y audacias Ofensas Ofensas Solo ofensas Pero puede haber otra propuesta Ofertame ofrendas Ofertame ofrendas Solo ofrezco oscuridades Teatro Osvaldo 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 ¿Me decís Osvaldo? Actores, autores y lectores haciendo obras distintas Me llamo Ofracio, Oftamendi Soy oftalmólogo Teatro Of, 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 maldita tof Teatro genuino Sé que te gusta Otro hombre Nof, nof, nof Sí Kicillof El auténtico teatro corriendo límites Concurra a ver teatro Of Of, 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 nada personal Of, of, of Adquira ticket para teatro Of En Ticket Of Con cada entrada Un poste de cine y de regalos